hola padres de familia bienvenidos a primer grado yo soy Miss Cantú la maestra de español aquí tengo información para ustedes sobre las reglas y los procedimientos de mi salón para este año escolar 2021-2022 si quiere contactarme por favor de hablar a la escuela aquí tengo el teléfono al 713-740-0552 y dejarme un mensaje y yo me comunico con usted lo más pronto posible también aquí tengo mi correo electrónico y mi hora de conferencia es de 1.40 a 2.40 los lunes martes y los viernes con cita por favor por favor déjame saber porque a veces tengo otras citas antes yo muy contenta de regresarles su su llamada o algún algo que tengan que hablar conmigo yo rápidamente me puedo comunicar con ustedes también ya les mandé mi información de Remind apenas este año lo acabo de mandarlo de Remind y no lo puse aquí pero también tengo lo de Remind entonces por favor si no se ha escrito a Remind déjeme saber ya les mandé una formita donde ustedes pueden escribir y ahí viene mi código y es muy yo puedo contestarles muy rápido por Remind y el correo electrónica es lo más rápido que les puedo les puedo contestar por cualquier duda que tenga o que tenga que hablar conmigo es lo más rápido ok vamos a hablar de la asistencia la asistencia de los estudiantes es muy importante que estén presentes en la escuela todos los días y que por favor lleguen a tiempo porque aquí desayunan todos los días aquí en la escuela empezamos el desayuno a las 7.50 de la mañana por favor que lleguen a tiempo para que no se cuenten tarde si su hijo o hija está enfermo por favor de no mandarlos a la escuela es muy importante que si los niños están ausente que mande una cita al día siguiente por favor si no los puede llevar al doctor usted también les puede escribir la notita o me manda la nota del doctor vamos a hablar también de los bocadillos que es muy importante para nuestros estudiantes en primer grado el bocadillo nuestra comida este año van a la comida a la hora del almuerzo van a de 11 15 a 11 45 por favor mándales un bocadillo los bocadillos el bocadillo lo hacemos de 10 de la mañana a 10 10 solamente 10 minutos no hay tiempo para parar estamos con el bocadillo es algo pequeño y rápido están con el bocadillo y al mismo tiempo están trabajando los estudiantes pueden traer el bocadillo pero que sea algo saludable por favor no manden chocolates cosas que no sean saludables para mí más que nada es el chocolate que no traigan mucho chocolate galletitas está bien que traigan su galletita su juguito yo les mando una lista de los bocadillos que los estudiantes deben de traer a la escuela yo recomiendo que por favor no manden nada que tenga mucho líquido porque los papeles se les manchan se les empieza a mojar todo con las frutas que tienen mucho juguito entonces es muy importante que les mande un bocadillo que sea saludable y seco fruta seca pueden ser plátanos manzanas eso sí está bien pero evite mandar como sandía que tiene mucho líquido naranjas que tienen mucho líquido entonces por favor algo seco galletitas, goldfish, cositas así también es muy importante que por favor manden agua a la escuela todos los días les manden una agüita yo prefiero que traigan el agua en un vasito en un vasito tipo termo que traiga popote porque los niños están muy chiquitos entonces ellos a veces no se fijan y el agua se les tira y lógico se les va a manchar todos los papeles entonces mancharían todo el escritorio el agua por todas partes entonces yo recomiendo que por favor manden un termito un vasito en forma de termo con popote o algo que no se les tire el agua por favor código de vestir esto es muy importante por favor porque las camisetas y las lusas pueden ser de cualquier color pero que no tengan figuras o escritas inapropiadas o sea figuras que estén inapropiadas claro que si pueden traer las blusitas o las camisas con figuras como de caricaturas o que traen princesas o que traen carritos eso sí está bien nada más que no sea nada inapropiado no se permiten las blusas de las niñas en forma de espagueti o con tirantes delgados por favor también si no tienen mangas los vestiditos o las blusitas póngales un suetercito arriba o una chamarrita algo que les cubra el brazo porque traen a veces traen blusitas muy cortitas no traen mangas o espagueti por favor esas no son no son permitidas en la escuela los pantalones pueden ser de cualquier color que no estén rotos y no pueden tener bolsillos en los lados que no tengan bolsillos en los lados los pantalones no se pueden usar muy pegados como forma de tights si las niñas van a traer pantalones forma tights los pueden usar pero debajo de shorts cortos o debajo de vestiditos o falditas que están muy cortas entonces si les pueden poner ahí los tights que están muy pegados al cuerpo las faldas y vestidos que lleguen a las rodillas por favor los shorts no pueden estar tan cortitos no pueden usar zapatos de vestir como zapatitos de tacón ni botas solamente pueden usar tipo tenis por la seguridad de los niños cuando van al gimnasio o que vamos a recreo todos los días mientras no llueva todos los días vamos a jugar afuera por 15 minutos de 10 a 15 minutos entonces recomendamos que los niños traigan sus tenis tipo tenis por la seguridad de ellos vamos a hablar de las expectativas de los estudiantes qué es lo que esperamos en primer grado los estudiantes qué es lo que esperamos de ellos el comportamiento es muy muy importante en la escuela cómo se deben de portar aquí en la escuela poner atención, seguir las reglas respetar a los maestros, respetar a sus amigos entonces es muy importante el comportamiento entonces tenemos una carpeta del tigre de ahí adentro traen su comportamiento y están una hojita que es de conducta y allí nosotros Mrs. Robertson y yo les vamos a escribir ¿saben qué es? hoy se portaron mal, hicieron esto tiene que ser algo muy muy que ya les hayamos dicho varias veces para que les demos la conducta entonces por favor los viernes cuando les vamos a mandar la carpeta con la conducta revisen bien cómo es el comportamiento de los niños si tienen algún mal comportamiento para que ustedes por favor puedan hablar con ellos en casa y puedan arreglar ese comportamiento lo más pronto posible y nos pueden ayudar en eso número dos terminar sus trabajos en la clase y en casa esa es otra cosa que esa es otra expectativa de ellos ¿verdad? para que no reciban una conducta o para que nosotros no les tengamos que estar llamando tienen que terminar sus trabajos en clase y en casa el lenguaje dual es un programa muy rápido están conmigo dos horas y media y con la maestra de inglés dos horas y media todos los días todos los días hacemos ese cambio entonces tienen muy poquito tienen poquito tiempo entonces ese enfoque tienen que aprovechar ese tiempo para terminar sus trabajos la participación en clase es muy importante hablen con sus estudiantes con sus hijos en casa de que tienen que participar en la clase que traten lo mejor de ellos de participar cuando la maestra hace una pregunta si no saben la respuesta está bien no importa nada más que traten de participar un poquito más las expectativas de los padres es un componente fundamental la participación de los padres la comunicación estar involucrado con los niños con sus hijos al igual que los estudiantes al igual que los maestros nosotros tener comunicación es muy importante para saber cómo van nuestros hijos cómo van los niños en la escuela en qué necesitan más ayuda en qué nos puede ayudar el maestro en qué nos puede ayudar los padres los niños qué cambios podemos hacer para que todo sea más positivo y que tengan más éxito en la escuela si algún problema si llega a pasar un problema Mrs. Román la subdirectora es la coordinadora del programa de lenguaje dual es importante que si tienen alguna pregunta que si necesitamos conversar y no se puede arreglar algo hablarían conmigo tuvieran una junta conmigo primero y podríamos hablar también con mi Román entonces Mrs. Román es la encargada es la coordinadora del programa lenguaje dual de Fisher el currículo del lenguaje dual lo que hacemos aquí en primer grado cómo es cómo están aprendiendo los niños el inglés y el español estamos al 50-50 eso significa que 50% del día están en clase de español y 50% del día están en clase de inglés en español qué es lo que aprenden en la clase de Miscantú en la clase de español aprendemos la lectura la escritura la fonética la fonética gramática y matemáticas eso es lo que aprenden en la clase de español los niños de español reciben todos estos grados de mí los niños de inglés reciben solamente la matemáticas están expuestos a todo el currículum de lectura escritura fonética gramática y matemáticas pero los estudiantes del lenguaje de inglés solamente reciben grados niños de matemáticas pero los de español reciben todo esto en inglés la maestra de Mrs. Robertson es la maestra de inglés del lenguaje dual primer grado ella da lectura escritura fonética y gramática esencias y estudios sociales la diferencia es que ella no da matemáticas yo soy la maestra de matemáticas para todos los estudiantes de inglés y español pero ella da estudios sociales y ciencias que yo no doy en español entonces solamente hacemos un repaso de eso pero ella es la que enseña ciencias y estudios sociales va al inglés y ella les da los grados a los niños de español en ciencias y estudios sociales solamente aquí tenemos una información sobre las calificaciones ustedes van a ver muchas veces que yo reviso las calificaciones a los niños y puedo poner un uno un dos y un tres y ustedes van a decir pero qué significa un uno qué significa un dos un tres aquí viene la información sobre qué es lo que significa igual que en la carpeta del tigre adentro de la carpeta del tigre cuando ustedes la abran yo le puse ahí yo le pegué ahí el papelito donde dice las calificaciones cómo se revisan primer grado las calificaciones el número uno quiere decir que el estudiante necesita mucha mucha ayuda está por debajo del estándar entonces necesita más ayuda en eso en ese en esa calificación en eso que está aprendiendo que el niño no lo puede captar bien en esa instrucción entonces quiere decir que necesita más ayuda que no lo sacó bien el número dos quiere decir que va más o menos progresa adecuadamente pero todavía necesita más ayuda o sea el dos es más o menos requiere de tiempo instrucción ok práctica extendida empieza más o menos con los requisitos del trabajo pero necesita trabajar un poquito más y el número tres quiere decir que cumple con el estándar que cumple con su trabajo adecuadamente y independientemente que ya lo puede hacer pero ahí viene un poquito más como les va explicando y como les digo está dentro del del tigre rojo entonces la carpeta del tigre rojo ahí viene un papelito pegado para que ustedes puedan fijarse bien las expectativas académicas de la lectura de primer grado en las primeras nueve semanas si el estudiante está a nivel está bien en las segundas nueve semanas queremos que el estudiante esté leyendo a nivel F o más en las terceras nueve semanas queremos que esté a nivel H o más y en las cuartas nueve semanas queremos que esté leyendo a nivel J o más entonces estas son las expectativas de cada de cada semestre de cada primera nueve semanas segundas terceras y cuartas es muy importante leer todos los días con nuestros niños hacer preguntas de comprensión estar leyendo con ellos todo eso es muy importante la carpeta del tigre la carpeta del tigre es la que se va a la casa el viernes y trae un tigre enfrente aquí la damos en Fisher cada año es la carpeta que usamos en esa carpeta del tigre se va a casa todos los viernes ahí va a encontrar el papelito donde viene la conducta de los estudiantes se usa para mandar información importante como calificaciones boletín trabajos de los estudiantes documentos importantes que se tengan que firmar por favor revise bien la carpeta de los niños los viernes y regresen las de lunes por favor firme todos los papeles que tengan que firmar y nos lo regresan lo más pronto posible ahí también va a encontrar el boletín de la semana que vienen las palabras de ortografía y mucha información importante igual que yo les mandaré más información en Remind recordatorios importantes el uso de cubrebocas es recomendable los estudiantes deberán lavar las manos y usar su gel antimaterial cada vez que toquen áreas comunes que van al baño entonces les vamos a estar repitiendo muchas veces que se laven las manitas la gel antibacterial los estudiantes deben traer sus botellitas de agua o el termito prefiero el termito nuevamente asegúrense de ponerles el nombre para que no se equivoque por favor no se les olvide el agua es muy importante si su hijo tiene fiebre de no mandarlo a la escuela por favor que se quede en casa la tarea de lectura ortografía matemáticas de lunes a jueves leer sus libros de la biblioteca o también de Raskets que vamos a mandar más información más adelante todos los días por 20 minutos ahí viene un diario donde tienen que firmar el librito que leen ¿se puede repetir el mismo librito? sí sí se puede se puede repetir el mismo librito unos dos o tres días no importa los niños es muy bueno que estén practicando el mismo librito pero por regular van a llevar dos libros de la biblioteca los estudiantes pueden practicar Dreambox en casa les voy a mandar más información como cómo se hace entrar al programa de Dreambox y qué es lo que tienen que hacer les voy a mandar unos Quick Cards donde van a tener información de los niños y atrás les voy a poner información sobre los Quick Cards para que puedan entrar a Dreambox y puedan practicar Dreambox es muy muy es muy bueno ese programa para que los niños avancen en sus matemáticas entonces se los recomiendo y si tienen alguna duda o necesitan más información por favor de comunicarse conmigo en Remind mándenme un correo electrónico y yo muy contenta les regreso la llamada o les contesto sus dudas cualquier cosa que tengan por favor yo soy aquí para ustedes para los niños me da mucho gusto de ser la maestra de sus hijos muchas gracias por todo su apoyo y su paciencia y como les digo estoy muy contenta de ser la maestra de sus niños y bienvenidos a primer grado y que tengan un feliz año que tengamos todos un feliz año lleno de éxitos y bendiciones y que todos estemos bien muchas gracias mrs. Cantum